Atenta la mirada, el panel que era un nuevo proclase, juntaron dos buenos, el Dani Leguiza y reservado la flauta, va a haber corrida de atador, si señor, ahora si te quiero ver con mucho tiempo del equipo, desarró los temedores, salió la cabeza arriba, mirá que lindo, ah, cha, 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 y me lo dejó por el camino, le echa el dos, el Dani Leguiza.